¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os voy a dejar con un vídeo que la verdad es que está tremendo Son un montón de estrategias absurdas Con reclutas, con finca, con tachanka O sea, estrategias súper divertidas Y que desde luego que nos hicieron reír un montón Mi favorita, desde luego que fue la de montarme con tachanka Pero bueno, os dejo que elijáis vuestra favorita en los comentarios Espero que os mole un montón este vídeo Porque si es así, perdón, haremos más tonterías de este estilo Y la subiré al canal No me enrollo más, os dejo con el pedazo de vídeo Venga, en la portachanka ¿Veis a Strat Ever en este mapa? Mira Capricornio, ¿confías en mí? ¿Qué ratilla tú? Está campeando al fondo fuera del mapa, ¿sabes? Túmbate ahí Hay otro tumbado si lo quieres rematar, ¿eh? A la vuelta Hola maestro Estrategias de mierda ¿Quiere venir alguien más a hacer la estrategia conmigo? Está aquí el Sedak Estrategia OP, tío Nos hemos llevado a tres con esta mierda Está acá el Tachanka ahí no ve Tachanka aquí es lo mejor que hay Es que es el último, ¿eh? Sí, ha subido la escalera, ya había Sí ¿Qué es ese mapa? Este mapa, el base de Herfu Queda la puerta, cuidao Pero que se mantenga, ¿no? En una posición Sí, que se mantenga en la posición O que a lo mejor no tenga los defensores O no sé, o qué O sea, habría que estudiarlo Sígárselo solo que hacen los defensores Dios Porque estaba el Capcan al lado Si no lo voy a ¡Dios! ¡Voy volando, tú! ¡Voy en fly! ¿Dónde están? Me los he cepillado todos ¿Están de escaleras? Sí, sí, abajo, abajo Mira que tienes el Sedak Ah, sí, pues La mítica, tú, de ahí Se con el Sedak se va a matar Ahora, lo pongo aquí en toda la vuelta ¡Ay, ay! ¡Así! Esta es la escalera de Argus Está abajo Voyte, loco, con la tipa Voyte, crazy Voyte, crazy ¡Toma ya! Hostia, que me echó No sé cuántos Me echó a dos, a cuchillo ¿Esta ronda? Aguantazo Voy flying con el elástico Voy flying ¡Hostia! Vale, ahora Nos vamos todos corriendo Al baño De padres, ¿vale? De máster Y nos encerramos ahí Como hijos de puta Con el castle y los reclutas Y solo hay que esperar Tenemos que tener un Yadler Por si acaso Pero bueno Da igual, la verdad Se puede volver Vamos para allá Vamos allá Que nos vean los drones Que piensen que estamos en el otro lado Rápido, rápido Venga, vamos Corre, corre, corre No, no, no Ven, ven, ven Incluso empezamos a reforzar aquí Sí, sí Esperen Como si estuviésemos reforzando aquí Como Reforzar como si estuviésemos defendiendo Este punto Vale, todos al baño No, no Todos al baño Todos al baño Todos al baño Al baño Al baño Sí, sí Aquí todos No, no, no Ahí, ahí Metiósele Mira, se abre la trampilla Cargad todos la piña de impacto En cuanto abran la trampilla Tiramos todos De la piratilla Todos los C4 El C4 es lo último Mi señor Lo petado El verano 4C4 Con la ventana No Nos han detectado Aguantad Si nos canto en el punto Abro con una piña de impacto Y salimos todos corriendo Vaya Solo puede salir bien Nos abren, nos abren Hola, hola Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero ¿Dónde están? Madre mía Lo bueno es que somos tantos reclutas Que lo matan Y no saben que hay otro Y palas no hacen daño Está full vida Y no van al punto Esta gente es toncilla No lo he visto No lo he visto ¿Dónde estaba la puerta? No lo he visto Tengo aquí a dos Tres Cuatro Están aquí los cinco Tengo los cinco aquí conmigo Están los cinco aquí en main Tío Es que están Están en todos lados Hay uno ahí Otro aquí pegado Los tengo aquí dos En marca amarilla Tengo dos No A través del humo Que es un glass Vamos en el dedo gordo No sabía que había un glass No me había fijado Nos Nos quedamos aquí En los tres minutos De ronda Y en los últimos Quince segundos Pueden tener felpudo Te imaginas No, no tienes felpudo Va, va, va Espera, espera Espera No hagáis ruido Espera Voy a mirar Porque por tener un poco de informe Mirad mi dron Todos En plan Pillaos la cámara Vamos a coger un poco Vamos a pedir un poco de info No, tío Hay que hacerlo Para que se piensen Que estamos En plan haciendo una estrategia A tu buena, tío Vamos para adentro Eh, finca Vamos Vaya ¡Una menos! ¿Estás asegurando? ¡Ni para la puerta! ¡Asegura, Enrique! No, nada más Ya está en punto Está herido Que no te... No, a Tachanka no le cambiaron todavía Dime, por favor Si el Tachanka está ahí Tiramos todas nuestras granadas Hay uno detrás de barra Y el Tachanka está a la izquierda Sí, espera Oh, oh Me enchufa Hijo puta Me enchufó, tío ¡David, no, no! Tira el de todas las piñas Está en la marca Está en la marca El Tachanka Si quieres untarle Tira piñas Tira piñas Vamos 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 Maestro Uno menos Madre Madre Creo que está a la derecha Oh, están los dos ahí Vete a punto Vete a punto Vete a punto Eso está buena Vete a punto Nooo 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 acá, me voy todos aquí y esperamos a estar, y hacemos aquí de hecho, vamos a dronear al maestro si quieres tú y yo, para un poco ubicar a los venid, venid, venid mira, el tachanka lo puedo pinear, además, disparamos dos cinco al tachanka, espera, espera ponemos dos cinco, ¿dónde estás tú, Enrique? ¿quédate ahí? ponemos donde está Enrique, ponemos donde está Enrique ponemos donde está Enrique, vale, lo marco, mira para abajo no, 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 no ponga la cara para abajo ¡ahí! dispara, dispara, dispara dispara, dispara se va, se va a fallar dispara, dispara, es que alguno alguno caerá ¡Dios! hemos volado, tío están fuera, eh están fuera de punto, los dos eh, por la otra bomba ¿sería bombas? cuidado que hay Capcans, eh se mete maestro, eh vete, vete corriendo con Enrique un minuto de silencio por la Twitch Nerf pones cargas en la ventana ay, no tengo cambia de sitio si no, maestro a David no tengo, no tengo carga no, pues a hostias venga una una, dos y tres pa' adentro está a la izquierda no hay mejor meta que hacer esto se ha puesto nervioso hasta el perro se ha puesto nervioso hasta el perro de maestro se ha puesto nervioso se ha puesto nervioso el perro, tío se ha puesto nervioso el perro, tío ya está voy, voy, voy tiramos a la hatch y parada o qué si la hatch nos tiramos venga abrimos la trampilla vamos vamoos ay, ay, tío estoy herido, joder salvame curame nos deparan de wildband le da, le da, le da no, hay un cap cana ahí arriba le he chupado de wildband la sombra atravesando el techo por aquí está entrando venga, ahí está caído ahí va uno están lloviendo operadores no, hay tío abajo, hay tío abajo, hay tío abajo, hay tío abajo, subiendo eso otro que llueve para abajo bueno haciendo tragedia se dice está en la porajil, está en la derecha está en la derecha está en la derecha no, no, no no, no, no... Y nos tiramos todos, los cinco, por ella Venga No, no, pero eso no, 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 no Que sí, todos conmigo, vamos Ahora todos a la ventana de cocina, como ha dicho Enrique Que es muy buena estrategia Vale, espera, espera, espera Espera Vamos No me lo puedo creer Que mal mata la suerte, tío Está súper baja, tío La mejor estrategia del mundo Lata los cadáveres ahí Si queréis hacemos lo de que salís todos a la calle Y que uno es de ventana con el dock o lo que sea Vale, vale, ya os me tiro salir a la calle Preparados, preparados para salir Salir, salir, salir Tenéis a un pavo ahí, eh Tenéis a un pavo ahí a fondo, a la izquierda Le he matado, le he matado, le he matado, le he matado No, hay otro, hay otro Hay otro ¿Está por ahí la llana? Mierda, no hay un shock Muerta, muerta, muerta Ahí, ahí, ahí Tenéis que llegar hasta el fondo, tío Tenéis que llegar hasta el fondo, tío Tenéis que llegar hasta el fondo Llega hasta el fondo, ahí está el fondo Pero que cojones Mierda, hasta el fondo Corre, corre, corre Ah, mierda No quiero poner el Mecúe Luz no se estraza Joder, qué guapa La mejor ha sido la de garaje Yo creo, los cinco rotando Yo creo, los cinco rotando